Quizás no os hayáis fijado nunca, pero el último huevo de cada anidada prácticamente siempre tiene un color diferente al resto, como más azulado. Como podéis ver, en este caso, en esta anidada, el último huevo es este primero que vemos en la fila de tres. Bueno, la realidad es que nadie sabe a ciencia cierta por qué ocurre esto, pero aún así han surgido a lo largo de la historia muchas teorías para intentar explicarlo. La mayoría es cierto que sin ninguna base científica, pero bueno, han surgido muchas teorías. Una de esas teorías, probablemente la más aceptada por la ciencia, se conoce como la teoría de la reminiscencia del pasado. Y vamos a hablar de ella porque es tremendamente curiosa. Resulta que antiguamente, cuando nuestros pájaros vivían en libertad, hace cientos de años, los pájaros tenían muchos depredadores. Y los huevos, todos sabemos que son un alimento muy nutritivo para ellos. Es por eso que era muy común, y lo sigue siendo a día de hoy en la vida salvaje, un depredador robara huevos de un nido para comer. Como estos robos solían suceder de forma rápida, solía robar el huevo más llamativo. ¿Cuál es el huevo que más destaca? El único diferente, el más azul, que es el último. Como digo, pero hay otra casualidad, y es que si en esa nidada hay algún huevo sin fecundar, ese suele ser el último, el azul. Con lo cual el depredador se lleva para comer posiblemente el único huevo que no esté fecundado, en vez de comerse, por ejemplo, otro que sí lo podría estar y que tuviera algún embrión dentro. Pero esto, por lo visto, parece ser, según esta teoría, un mecanismo de supervivencia en la evolución de las aves. Esto, como digo, es la teoría, que en cierto modo también hay que reconocer que cojean algunos aspectos. Pero, como digo, posiblemente sea la más aceptada por la ciencia. Luego otros hablan también de posibles cambios en los componentes del huevo, que hacen que en el último tenga otro color, pero no se han podido tampoco comprobar diferencias palpables entre uno y otro huevo. Pero, bueno, sea como fuera, lo verdaderamente importante es saber que el último huevo tiene otro color, porque ese dato es tremendamente útil para sacar más pichones y vamos a ver ahora por qué. Por una sencilla razón. Normalmente cuando... Bueno, una de las leyes en canaricultura más básicas y más conocidas por todos es cambiar los huevos por huevo de plástico. ¿Vale? Cada día sustituimos el huevo por un huevo de plástico para meterlos luego todos juntos y así nazcan todos los pichones a la vez y así, por tanto, tengan más posibilidades de sobrevivir. Vale, eso, como digo, lo sabemos todos, pero esto se suele hacer cuando la hembra ha puesto el cuarto huevo, porque la media más habitual en una anidada de una pareja son cuatro huevos. Pero, ¿y si la hembra pone, por ejemplo, cinco huevos? ¿Y si la hembra pone, por ejemplo, seis? ¿Y si la hembra pone, incluso, que se dan algunas veces en los canarios, siete huevos? Pues que esos últimos pichones, como es lógico, nacerían más tarde y tendrían, por tanto, menos opciones de sobrevivir. Con lo cual, ¿qué debemos hacer? Pues lo más recomendable en estas situaciones, sabiendo esto, cuando veamos que el huevo que ha puesto la hembra es más azul que el resto, eso ya significa que ha acabado de poner, que ese ya es el último huevo y podemos meterle todos los huevos. Esto no pasa siempre, es cierto, pero la estadística es increíblemente alta y lo podéis comprobar en vuestro criadero.